Es más cómodo, no me he disfrutado tanto Y a Goco tiene mucho encanto Porque nunca es aburrido Y a Goco tiene más sentido Y a Goco tiene mucho encanto Y a Goco tiene mucho encanto Es que no sabré creer Un camino incómodo Es más cómodo Y a Goco tiene mucho encanto Es que no sabré creer Un camino incómodo Es más cómodo Es más cómodo Es más cómodo Es más cómodo